Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video, mi gente. Por ahí dicen que uno siempre vuelve donde fue feliz. Y en esta ocasión, nuestros amigos de NYXI han vuelto por acá al canal diciéndome que se quería revisar uno de sus controles más recientes. Pero, este control tiene algo diferente. Sí, ya hemos visto muchos controles para todo tipo de consolas. Pero, ¿qué pasa? Este control es compatible con una Wii original. Eso no es una Wii con una Nintendo GameCube completamente original. No tenemos que tener ningún tipo de programación o soldadura interna. ¿Y cómo es compatible con la Nintendo GameCube? Pues, obviamente, también podemos conectarla a una Nintendo Wii. Y, aparte de todo, también tiene compatibilidad con la Nintendo Switch porque es un control que funciona de manera inalámbrica. Y también con Windows. Pero se preguntaron ustedes, ¿cómo hacemos para conectar este control a una consola que ya cara le dice Wii a una GameCube original sin necesidad de aplicar ningún tipo de soldadura? Pues, rápidamente, hoy no podemos usar el cuchillo de unboxing. No tiene nada para romper. Pero, bueno, vamos a ver acá. Vamos a quitar rápidamente. Recuerden, enlaces en la descripción. Esto ayuda mucho al canal, mi gente. Mis hijos necesitan comer. Por favor, yo también tengo hambre. Me gusta la salchicha, así que, por favor, piensen en mi salchicha. Por acá, vamos a ver. Oh, tenemos acá la cajita. Tenemos por acá el control. Nada del otro mundo. Ya saben, los que han comprado cualquier tipo de control de NYXI, la calidad del material es muy buena y tenemos plástico supremamente rígido. Y en esta ocasión, oh, tenemos algo que me gustaba de un control pasado de ellos. Y es esto. Un elemento removible, ¿para qué? Para cuando queremos la apariencia, bueno, la forma oficial que tenía el control de Nintendo GameCube, que ya saben que es esta forma que viene acá en un octágono. Y acá que tiene este clic, 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 que de pronto para mi generación no se encantaba, pero para las nuevas generaciones de pronto sea algo incómodo. Obviamente vamos a encontrar acá en la cajita directamente el repuesto para cambiarlo. Y hay otra cosa que desde ya puedo decirles de esto. Miren acá. Si lo queremos pasar a un control completamente, no sé, liso, vamos a ponerlo por este ladito. Viene, oh, viene con, miren, viene hasta con la palanquita, con el tombstick de repuesto. Y acá simplemente podemos colocar esto. Pero miren, antes de colocarlo, miren lo que tenemos acá, mi gente. ¿Qué es esto? Son palancas de Hall Effect. Palanca que ya no usa potenciómetro, palanca que ya usa el sistema de imanes, que obviamente no son los pioneros, pero que ya obviamente va a reducir, ¿por qué digo tanto obviamente? Va a reducir y prácticamente anular lo que vendría a ser el drift, que ocurre con los controles o con las palancas que vienen a base de potenciómetros. Ahora, rápidamente voy a colocar esto y ahora sí vamos a lo que venimos. Vamos a probar cómo funciona este control en una, ¿cómo se pone esto? Vamos a colocar este control en lo que vendría siendo una consola original. Miren acá, tenemos nuestro cablecito, oh, tenemos acá, tenemos botones acá traseros, tenemos acá, esto sale, ¿qué será esto? ¿Vienen acá marcados los botones o acá para que no estén marcados? Ok, acá quitamos los botones y acá brinca y con esto ponemos lo que sería, oh, dos botones adicionales. Muy bien, oh, recorrido de gatillo. ¡Wow! Este recorrido de gatillo lo vi originalmente en el control de Xbox One. Creo que sí, el Xbox One, no me acuerdo si el Elite o el Xbox One ese, por favor, corríganme en los comentarios. Acá miren, para recorrido de gatillo, para cuando queremos hacer un gatilleo rápido y no queremos que el control, que el gatillo haga tanto recorrido, podemos dejarlo normal, miren, mucho más largo. ¡Oh, muy bien! ¡Genial! Listo, ahora sí, como vemos en la cajita se incluye un adaptador. Este adaptador justamente se usa para no tener que hacerle cualquier tipo de modificación a nuestra consola, ya que es un adaptador que simplemente lo vamos a colocar por acá en nuestra Wii Gamecube, en nuestra Wii, en nuestra Gamecube y obviamente en los puertos de una Wii, tenemos acá dos cables y algo bueno, que no hagan lo que yo hago, es que miren el manual, donde están todas las opciones. ¡Ah, miren acá está! ¿Cómo se empareja? ¡Ah, también es compatible con Android! ¡Oh, también es compatible con iOS! ¡Wow! Está acá la conexión inalámbrica con Wii. Tenemos acá, se pueden programar los motores en la parte de atrás para agregarle cualquier tipo de función adicional. Tenemos el estatus de batería, batería baja, nos indica. Tenemos acá... ¡Oh, lo tenemos en francés! ¡Oh, la la! Tenemos acá, en italiano, tenemos el estatus de la batería. ¡Dios mío! Necesito salir... ¡Oh, miren el español! ¡Miren el español! Mi idioma madre, mi gente. Quien nega su idioma es como quien niega a su madre. Vamos a ver acá las funciones, despertador y modo reposo, modo dormir. Si el mando ya está encendido, al pulsar el botón de emparejamiento, el mando entrará en modo reposo. Cuando el mando está en modo emparejamiento, si no se establece ninguna conexión en 60 segundos, el mando automáticamente se apagará. Para Nintendo Switch necesitamos simplemente versión 3.0 en adelante. Acá, Windows 2, todo me parece genial. Lo que viene siendo Windows, lo que viene siendo Android, iOS, va a reconocerlo directamente por conexión Bluetooth, sin necesidad de este adaptador. Este adaptador únicamente es para la Nintendo GameCube y para la Wii. Voy a encender el control. No, creo que está descargado. Rápidamente voy a desenroscar este cablecito. Voy a conectarlo a un puerto USB normal. Voy a conectar acá y vamos a ver que debe tener estado de LED de carga. Apenas lo reconozca, ahí ya tenemos. Ahí ya está. Ahí ya se supone que está cargando. ¡Ay, qué bonito parece un gatito! Pero ya, ahora sí, no pierdo tiempo. Mientras va cargando, voy quitando todas estas cajas de acá y voy rápidamente a conectar una pantalla para ver cómo se nos comporta todo esto. Limpiamos nuestra mesa, que se vea bonito, que se vea así impecable. Que digan los amigos de NYSI, este tipo sí es cochino. Acá vemos el LED de conexión. Y acá, en teoría, si conecto la pantalla y prendo mi Wii Gamecube, si prendo mi consola, en teoría, sin hacer nada. ¿Qué dice acá el manual? Dice acá, conecta al adaptar a la consola, pulsa el botón de emparejamiento durante 3 segundos. 1, 2, 3. Hasta que empiece a parpadear en blanco. ¿Cierto? Y ahora, del mando durante 3 segundos. 1, 2, 3. Ok, ahí está parpadeando. Ya se ha conectado. ¡Oh, oh, oh! Ya funcionó, ya funcionó. Muestro por acá la pantalla. Muestro por acá la pantalla. Por acá, por acá, por acá, por acá. Que se alcance a ver alguito. Cuando sea grande y trabaje, me voy a comprar una pantalla Full HD. Listo. Miren esto, tenemos acá nuestro control. Ya lo podemos desconectar. Ah, bueno, esperemos que tenga un poquito de batería, por lo menos para poderla usar. Y ya lo podemos desconectar, mi gente. Y tenemos una alternativa económica al Wavebeard, que ya se convirtió en prácticamente producto de... ¿De qué sería esto? De la antigua Grecia, por allá. La gente que tiene esos Wavebeard hasta sin el adaptador. Los venden supremamente costosos. Pero acá, ya vemos que rápidamente voy a entrar por acá a un jueguito. ¿Con cuál juego se prueba...? Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Con cuál juego se prueba...? Miren, acá los botones están intercambiados. Oh, los botones están intercambiados. Me está detectando B como si fuera A. Hay que ver eso, porque obviamente sería completamente extraño. Hay que ver cómo se remapean los botones. Pero desde ya les digo, con solamente sacarlos de la caja, los botones los siento invertidos. Acá dice, borrar ajustes. No, mi gente. Dice que se puede función de botón de retroceso programable, modo turbo, modo auto, conexión inalámbrica. Pero lo que sí estoy viendo es que los botones, como les dije, vienen intercambiados. Miren acá. Pese el botón A, o sea, B, y acá lo toma como A. Eso sí. Importante que lo sepan los amigos de NYXI, a ver si de pronto lo pueden solucionar con una actualización. Mi labor es obviamente contarles a ustedes. Rápidamente dentro. Vamos a ver acá. Sí. Sí, está, está, están extraños los botones. B está donde, donde, o sea, Y está donde debería ser, perdón, B, está donde, donde acá es Y. Miren acá. Algo hacia abajo y B. Y bueno, acá funciona, pero por favor, mi gente, no me maten en los comentarios. No sé si de pronto tengamos que hacer algún tipo de configuración. Por favor, los dejo a que, a su criterio. Si alguien ya tiene este control, sería bueno que nos compartiera directamente acá en los comentarios si hay que hacer algún tipo de configuración, ya que yo no la estoy viendo en esta parte. Rápidamente voy a traer una Nintendo Switch y voy a probar en la Nintendo Switch cómo se sincroniza, cómo funcionan directamente los controles. Me refiero a cómo, a cómo se, se, se van a mapear directamente los botones. Y acá, como vemos, solamente con la Wii o con la Gamecube, con colocarlo ya funciona. Perfecto. Vamos rápidamente y traemos una Nintendo Switch. Y listo. Estoy acá con la Nintendo Switch y voy a seguir las instrucciones para poder sincronizarla. Dice, presiona el botón Home para encender el mando. Pulse el botón de emparejamiento del mando durante 3 segundos para entrar al modo su emparejamiento el LED de estado. Listo. Vamos a mantener acá el botón de emparejamiento, que es el que está acá arriba. 1, 2, 3 segundos larguitos. Y acá tenemos ya modo emparejamiento. Entramos acá a lo que vendría siendo controles. Vamos a decirle, eh, buscar controles. Ay, no, no es. Vamos a decirle sincronizar controles nuevos. No, acá tampoco es. Vamos a decirle cambiar el modo sujeción u orden. Y en teoría, acá ya está buscando, que se vea acá en esta pantalla. Listo. Ahí lo ha reconocido. Lo reconoce como un control de Nintendo Switch Pro. Y voy rápidamente, antes que nada, a ver el mapeo de botones, como lo reconoce en nuestra Nintendo Switch. Vamos acá, ta, 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 ta. Controles y sensores. Vamos a ver acá, comunicación, eh, por acá, calibrar, probar los dispositivos de entrada. Vamos a ver, probar, acá sí están bien. Miren, A, B está bien, Y, X está bien, R, R, ZR, L, ZL. Y los dos botones extras que tenemos acá atrás no están mapeados, así que no me reconoce absolutamente nada. Tenemos acá, palanca derecha, palanca izquierda. Y en esta ocasión, pues, yo creo que ya no hay más que yo pueda mostrar. Como siempre, mi labor es ver esto. Y ustedes son los que deciden al final si deciden comprarlo. Acá, la calidad de los controles, como ya saben, no tengo nada que quejarme porque es plástico fuerte. No se siente esos controles que a veces siente uno que se van a desbaratar. Tiene batería integrada de, esto de cuánto es, 900 miliamperios. Ok, yo creo que es apenas sentir la vibración cuando sincronice por acá los controles. Y obviamente, el plus que tiene esto es la palanca tipo Hall Effect. Y aparte de todo, la sensibilidad o la apariencia de control de Nintendo Game. Pero, fue algo que no fue una primera buena impresión el que me hayan salido los botones intercambiados. Repito, no sé si sea error mío. No vi absolutamente nada en el manual de uso. Pero, si alguien sabe algo más o alguna actualización o con sus amigos de NYXI, que nos lo hagas saber porque no quiero hablar mal del control. El control está bien, pero no me gustó que no están correctamente mapeados de fábrica. De fábrica. Porque la idea es que uno, digamos, da esto un regalo a un niño. Lo conecta y dice, papá, ¿por qué no me sirve aquí? Aprenda otro obce, Darío, porque ese no le sirve. Pero bueno, mi gente, con eso nos entendemos. La idea es que, por favor, denle una ojeada directamente a la descripción donde se encuentran los enlaces para que compren este NYXI a un super precio. Y ya saben que estos, nuestros amigos de NYXI, hacen unos productos de muy alta calidad. Y acá tenemos palancas completamente tipo Hall Effect, sin potenciómetros. Lo que vendría siendo llamado o mal llamado anti-drift, pero pues no me gusta ese nombre, es muy pretencioso. Prefiero botón, prefiero palanca tipo Hall Effect o sin potenciómetros. Y acá rápidamente voy a probar en Super Smash, que es el juego que hay que probar los controles. Acá sí, como les dije, está todo correctamente mapeado. Se siente muy buena respuesta. La verdad, sí, está muy buena la respuesta normalita. Ya como les dije, ya es buscando en cada diferencia que tenga el control, de pronto los beneficios que a algunas personas les puedan gustar o no. La apariencia de control de GameCube, que ya nos dimos cuenta que no es exactamente la misma por aquello de licencias, pero que sí se asemeja bastante. Y lo más es justamente el color que trae. Pareciera que estos, que estos botones alumbraran, pero no. Es el tipo de, de, de serigrafía que tiene, que parece que alumbraran, pero bueno, se ve genial. Así que ya, ya con esta mini reseña, por favor, cualquier tipo de, de comentarios déjenlo directamente acá. Cualquier persona que ya lo tenga, dejen sus, 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 eh, ¿cómo se llama esto? Su información, me distraigo demasiado jugando y no sé ni qué más decir. Pero si les gustó este video, nos vemos en lo próximo. Así que, ¿dónde está el link? Chao, chao. Chao, chao.